Es una propuesta muy sencilla, es para agregar un transitorio con la mayor claridad posible, ya que esta ley pretende dejar libres a personas que cometieron delitos y que no todas esas personas que cometieron delitos son esta marginalidad de personas que son indígenas, no tuvieron intérprete, tuvieron la obligación de delinquir porque tenían una gran necesidad imperiosa para darle de comer a sus hijos, no tuvieron de otra más que irse a robar algo, perfecto, pero esas no son los 300 mil personas que van a ser liberados si se aprueba esto, la gran mayoría de esas personas que van a salir libres luego que ustedes, los de la mayoría, lo aprueben, fueron delincuentes, sí robaron, sí fueron narcomenudistas, sí hicieron delitos y por eso están pagando y los vamos a dejar libres así sin más, porque ya se ha dicho muchas veces, tampoco de las víctimas nos estamos haciendo cargo, nada más de los delincuentes, ese es el tipo de cosas que no se entiende en esta propuesta, hubiera habido dos partes, bueno, pues vamos a dejarlos libres, pero vamos a por lo menos hacer que reparen el daño, o mínimo, y es lo que quiero proponer, que haya un artículo quinto transitorio, tiene cuatro artículos transitorios para los que no lo han leído, hay que agregar un quinto para que diga que a todo el que va a salir, o para quien va a ser liberado después de que se apruebe esta aberración, haya que tener un programa por parte del gobierno federal y luego de los gobiernos locales para darle un seguimiento a toda esta gente que es delincuente y que va a andar en la calle nuevamente, no puede andar en la calle así nada más, para eso hay programas de reinserción social, si ya no vamos a tener un programa de reinserción social para ellos, mínimo que el programa sea un seguimiento de dónde van a estar estas personas que anduvieron de narcomenudistas, que estuvieron robándole a la gente, que estuvieron sembrando terror en las familias, tan solo es un programa de seguimiento para todas ellas saber dónde están, quiénes son, dónde están, a dónde van a ir, qué están haciendo, porque sin programa de reinserción, qué creen que va a pasar, pues van a volver a delinquir. Y creo que en estas circunstancias sería lo último que podríamos hacer por las víctimas, quienes ni les repararon el daño y que ahora tienen nuevamente al que les estuvo robando en su persona o en sus bienes materiales, nuevamente rondando la casa ahí en su colonia. Y eso me parece que no puede ser posible. Para todos aquellos que han subido, por parte de la mayoría, decir quién sabe cuántas cosas, después de aprobar esto, se van a tener que topar con la gente y explicarles lo que acaban de hacer. Mínimo que haya un espacio donde sí se persiga, por lo menos mantener a raya a los que hoy son delincuentes y mañana van a ser liberados, no porque cumplieron su condena, sino simplemente porque hubo una ocurrencia de un señor que hoy es presidente, que dijo que había que respetar varios puntos básicos como el no robar y que ahora permite que la gente robe impunemente. En este país donde la corrupción y la impunidad son los principales vicios que generan todos los demás males, no estamos castigando al gobierno corrupto de Peña Nieto, sabrá Dios por qué, y no estamos ahora tampoco castigando al que tan fácilmente como allá afuera puede quitarnos un celular, irse corriendo y carcajeándose porque nosotros mismos le dimos la chance de que lo hiciera cuantas veces quisiera. Es todo. Pásenla. A toda mano. A la 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 mano.